Hola bienvenidos a este canal y a este nuevo vídeo. Como no tengo ganas de hacer el vídeo, voy a dividir el vídeo en tres partes, además que las imágenes de los seres mitológicos que van a escuchar, casi no hay gente que lo conozcan. La gran mayoría de seguro que no conocen estas leyendas. Bueno, ¿qué digo? Si la verdad hay gente que no sabe diferenciar leyenda con mito. Volviendo al tema, los pueblos originarios de Argentina. Bueno. No todo la Argentina, solo los que viven en Buenos Aires, no los conocen. Hay un panteón de innumerables dioses mitológicos en este país. Iba a mencionar algunos, pero me dije. No gracias me quedaré sin trabajo. Incerte cara de Pac-Man. El Ukumar. También Ukumar y Ukumare. Es voz quechua y aymara y significa en ambos idiomas oso. Es el hombre oso, al que se representa en distintos grados de hibridación desde un oso muy peludo y terriblemente feo, con ligeros rasgos humanoides, hasta un hombre bestial, enteramente cubierto de pelos, larga barba y frente angosta. Al parecer, sería el mismo Ukumari de las zonas boscosas del departamento de Chuquisaca, Bolivia, vinculado a su vez con mitos peruanos de antigua data. La leyenda, de origen peruano, está muy difundida en Salta y Jujuy. El imperio Inca se extendía desde Perú hasta casi el centro de Argentina. Entre nosotros esta leyenda se extiende por todo el noroeste. En nuestra provincia se ubica al monstruo en los departamentos de San Pedro y le desmarron dando los ingenios azucareros. La imaginación popular lo hacía prisionera o accionista de uno de ellos. Vive en cuevas, en el fondo de las quebradas, pero merodea los ríos y vertientes, bañándose en ellos es fácil por eso encontrar allí sus pisadas, similares a las de un oso. Según algunas versiones, además de fuerte es ágil, y puede treparse a los árboles más altos. Su leyenda tiene fuertes tintes sexuales, pues se lo acusa de raptar mujeres y llevarlas a vivir con él, para tener hijos. Un relato recogido en Las Lomitas, Formosa, por Berta E. Vidal de Batini, dice que el Ukumar puede ser también hembra, y que en este caso rapta a los mozos para hacerse fecundar por ellos. También roba niños. Suele aparecerse de improvisto, aterrorizando al que lo ve. Si se le grita, responde de lejos con voces de gente. Si los perros lo atacan, se defiende a garrotazos. Eeeh. O como se pronuncie. Es una leyenda de la provincia del Gran Chaco, sobre la leyenda, es sobre vampiros, compartiendo espacio con un dios mitológico del pueblo Toba. Postdata, si eres mujer y te llega el periodo, no vayas al monte o algún bosque. No sé, solo te aviso. Vampiresa mítica de los chorotes. Según un relato recogido por Alejandra Sifredi, era una bella mujer, pero por transgredir el tabú de entrar en el monte durante la menstruación se convirtió en un ser maléfico. Numerosas víboras anidaron en su vientre, las que dieron muerte primero a su marido, picándole el pene, y luego a los jóvenes que se acostaban con ella. Como todos la deseaban, por ser muy atractiva, fueron muchos los que perdieron así la vida. Afligida, la gente pidió ayuda a Aousa, el dios Carancho, quien descubrió la causa por la que morían los hombres y la quemaron incendiando el monte en el que vivía. Pero no murió del todo. Cuando Aousa fue a remover lo que había sido su cuerpo, vio que algo se movía era un vampiro, que había nacido de sus restos. Antes de volar, este le anunció que se dedicaría siempre a chuparles la sangre. Como ya habrán escuchado, mencioné al dios de la mitología Chorotes o Tobas. Aquí les dejo un resumen del ser mitológico. Es el dios Carancho, el gran héroe civilizador de los Chorotes. Sustrajo el secreto de cómo hacer el fuego a un hombre que lo conocía y lo llevó a su gente, a fin de que ésta pudiera conseguir la miel de la avispa la chihuana ahuyentándola con humo y evitar así sus picaduras. A un ciego que había matado a muchos niños lo hizo caer en el fuego, y de sus cenizas salió a Ta, el cuervo. También incineró a una especie de ogresa que había asesinado a muchas personas, y de sus cenizas salió un pájaro al que llaman Satio Saati. La lucha de Aousa contra la gigantesca y celestial águila arpía dio origen al color de los pájaros. Con su pico, perforó el poderoso pecho del águila, y la sangre que saltó con gran fuerza tiñó el plumaje de las distintas especies. Cualquier parentesco con la mitología griega y egipcia es pura coincidencia. Cualquier parentesco con algún dios hindú, es pura coincidencia. Probablemente estés muerto mientras te hablo. Pero me vale madre, dame mi jodido like, por perturbarte y ya después te vas al infierno. Si el video te gustó dale pulgar arriba y comparte con los amigos que sé que no tienes. Te invito a seguirme en Metroflog y Hi-Fight, para seguir en contacto. Por favor, carguen en Aresmeap. Que ya está disponible para equipos, Sony Ericsson y Nokia 5300. Te ha hablado Kalos, y te deseo, que buenas las tengas y si las pasas mejor.